Quisiera enamorarte y decirle que te quiero Pero todavía no he logrado, no lo quiero No lo he logrado, quisiera yo estar conmigo Pero tú no quieres conmigo, no me has dejado Más de mi pasajero, pregúntale yo Creo que no has dejado, no me has dejado La temperatura sube, sube Sube la temperatura Pero ya me llamo el amor de paz y amor Amén